Señor Gobernador, sabemos de su gran compromiso y empeño que usted siempre ha tenido con la juventud morelense, y Totolapan no es la excepción. Estamos seguros de que con la inauguración de este proyecto, la juventud estará muy cerca del amigo deportista, y recordando siempre que un gran Gobernador como lo ha sido usted, no lo podremos olvidar y estará siempre en los corazones de los habitantes del municipio de Totolapan.